Bienvenidos, en esta clase vamos a ver el diseño y análisis de nuestra aplicación de facturación. Acá tenemos cuatro clases importantes, son cuatro clases Entity JPA mapeadas a la base de datos. Se relacionan unas con otras, igual que en las tablas del modelo relacional de base de datos, pero acá se relacionan a nivel de objetos, con atributos. Es importante, antes de empezar a escribir cualquier línea de código, es por lo menos tener un esquema, un diagrama de clase, de cómo es el diseño de nuestra clase del dominio. Lógica de negocio. En el ejemplo voy a utilizar la herramienta StartUML, pero en realidad pueden utilizar la que quieran. StartUML es una herramienta bastante robusta. Hay dos versiones, está la versión 1, que es completamente open source, y está la versión 2, que es más robusta, pero es de pago. Igual se puede descargar y se puede evaluar por un mes, y después se tiene que pagar licencia. Pero sin duda con la versión 1 es más que suficiente. Y también hay otras alternativas. Entre las herramientas más comunes está StartUML, acá la versión 2, que es una versión de pago, pero se puede evaluar por un mes. Funcionan en los diferentes sistemas operativos, tanto en Macintosh, Windows y Linux. Luego tenemos ArgoUML, que también es una herramienta espectacular, y también en multiplataforma, funciona en cualquier sistema operativo. Luego tenemos Umbrello, que también es una muy buena alternativa, es propio del escritorio KD de Linux, pero también tiene soporte para Windows y también para Macintosh. A pesar de que es nativo de Linux, de la tecnología de escritorio KD. Cualquiera de estas tres herramientas está perfecto. Ahora, como digo, para el ejemplo vamos a utilizar StartUML. Seleccionamos Default, método Default, y vamos a crear cuatro clases. La clase Cliente. La clase Factura. Y la clase Product. Lo primero, analizar cómo sería la relación. La cardinalidad. Por ejemplo, un cliente puede tener una factura o puede tener varias facturas. Y también al revés, una factura está asociada a un cliente o a muchos clientes. Lo mismo con la línea y el producto. Cómo se relacionan entre ellas. Muy parecido a lo que sería un diagrama DER o MER relacional de base datos. Cuando queremos diseñar la estructura de nuestras tablas con los campos y cómo se relacionan las tablas entre ellas. A través de las llaves foráneas. Cómo se relacionan unas con otras. Integridad referencial. En fin, es bastante parecido. Vamos a partir Cliente Factura. Acá tenemos la flecha de relaciones. Por ejemplo, acá tenemos una relación de agregación. Que es cardinalidad. Acá tenemos una relación de asociación. Un cliente está asociado a una factura. Entonces, como es cardinalidad, tenemos que usar agregación. Una factura tiene un cliente. Pero un cliente con el rombo tiene muchas facturas. El rombo indica los muchos. Cliente tiene muchas facturas. La primera relación. Agrega factura. Luego tenemos factura. Una factura contiene líneas. Por lo tanto, también es agregación. Factura tiene varias líneas. Pero sin embargo, una línea está asociada a un producto. El producto no es necesario que contenga la línea. Pero sí, la línea debe tener un producto. Y acá tenemos la relación de asociación con flecha continua. La diferencia de flecha continua es parte de la clase. Es parte estructural. Por lo tanto, línea de factura tiene un atributo del tipo producto. Cuando es de dependencia o punteada, producto no es atributo. Pero sí, línea de factura lo utiliza. Utiliza el objeto producto, pero no es atributo de la clase. Simplemente lo crea con el operador new. O bien se pasa por argumento en algún método y se utiliza. Pero no es parte estructural de la clase. Cuando es asociación, línea continua, la relación es bastante más fuerte. Es mucho más estructural. Y acá lo mismo, cuando es una relación de agregación, es un atributo. Por lo tanto, factura va a tener un atributo, un list de línea de factura. Un atributo de colección. Cliente lo mismo, va a tener un atributo de colección de factura. Por lo tanto, línea continua es estructural, representa atributo. Bueno, y acá tenemos varias relaciones diferentes. Acá tenemos la relación generalización, que es de herencia. Cuando es continua y termina un triángulo blanco, es herencia. Una clase hija y una clase padre. Cuando es realización, es muy parecida a la herencia, pero con línea punteada. Es interfaz o realización. Una clase realiza un protocolo de comportamiento. Una interfaz. Cuando es de composición, es muy similar al de agregación. Pero es algo semántico. Por ejemplo, cuando los hijos no pueden existir si no existe el padre. Es una relación más debida. En este caso, también podría ser de composición. Porque una línea de factura no puede estar huérfana dentro del sistema. Tiene que estar asociado a una factura sí o sí. Pero son detalles. Es algo más semántico dentro de UML. De esta forma, con el rombo en blanco igual estaría bien. Cuando es una asociación sin flecha, es cuando la relación es en ambos sentidos. Por ejemplo, si acá es sin flecha, línea de factura tiene un producto. El producto también tiene un atributo de línea de factura. Eso sería la relación. Ahora quizás faltaría implementar atributos, métodos. Por ejemplo, el cliente. Con clic derecho podemos agregar atributo. Ya vimos que el cliente tiene un ID. Tiene un nombre. También tiene email. Y la fecha. Por ejemplo, si nos vamos a las propiedades. Acá al Model Explorer. Y seleccionamos el ID. Acá tenemos las propiedades. Por ejemplo, el tipo del ID lo podemos seleccionar. Y seleccionamos acá que sea un integer. Entonces, el tipo integer. La visibilidad es privada. Por lo tanto, cambia a signo menos. Cuando es público, es signo más. Cuando es protected, el símbolo gato. Nombre. Lo mismo. En este caso sería el tipo. Sería el tipo string. La visibilidad sería private. Y así con cada uno de ellos. Con cada atributo. Se tiene que seleccionar el tipo. Y la fecha. Si no aparece por defecto, habría que agregar los tipos de Java. Por ejemplo, si nos vamos a Model. A Profile. Y acá seleccionamos Java. Java Profile. Y lo incluimos en el proyecto. Cerramos. Create add. Nos vamos a tipo. Y acá tenemos todos los tipos de Java. Entonces, acá buscamos el tipo date. En este caso, date no aparece como un tipo por defecto en Java. En ese caso, se puede escribir a mano. Por ejemplo, acá date. Simplemente se escribe. Del tipo date. El símbolo de visibilidad. Menos. Para private. El nombre del atributo. Dos puntos. El tipo dato. Esa sería la nomenclatura en UML. Al revés de lo que es en el código. Que sería el tipo y el nombre del atributo. Y por supuesto, va primero el modificador de visibilidad. Public, private o protected. El atributo de la relación. Por ejemplo, el cliente tiene una lista. Un list de factura. Como tiene la relación, no es necesario colocar el atributo. Ya que la pura relación indica de que es así. Por lo tanto, no es necesario escribir el atributo. No es necesario dar tanto detalle. Tampoco estaría mal si damos detalle y colocamos el atributo list de factura. Por ejemplo. Facturas. Un cliente puede tener muchas facturas. Lo vamos a editar. Acá tenemos que es private. Y el tipo es un collection. O es un list. Y ahí tenemos. Es un list de factura. Una lista de factura. Si queremos ser más explícito. Incluso podríamos colocar. Un list de factura. Bueno. Y factura va a tener el atributo ID o folio. Va a tener el atributo descripción. Observación. Y por supuesto, sus líneas. Y también va a tener métodos. En el caso de los métodos get y set. En el caso cliente. Se puede emitir. Se da por entendido de que una clase POJO. Un entity. Tiene los métodos setter y getter. Por lo tanto, se puede emitir. Pero también lo podríamos incluir. Para dar más detalle. Todo depende del nivel de detalle que le queramos dar. Por ejemplo, la factura va a tener métodos get y setter. Pero además va a tener el método total. Para calcular el total de la factura. Entonces el total. Calcular total. Hacemos clic en el nombre del método. Es un método público. Y va a retornar un tipo long o integer. Entonces en parameters. Seleccionamos. Vamos a agregar un nuevo parámetro. Que va a ser del tipo retorno. Le cambiamos el nombre. Total. Tipo de dato. Va a ser un integer. O long. Un long por ejemplo. Y acá es importante. La dirección. En vez de ser un parámetro de entrada. Del método. Es un tipo retorno. Y cerramos. Entonces va a retornar un tipo long. Calcular total. Dos puntos. El retorno. Esa es la nomenclatura. Y la línea de factura va a tener el método. Calcular importe. O calcular el subtotal de la línea. Calcular importe. Que internamente va a multiplicar el precio por la cantidad. El precio del producto por la cantidad de la línea. Entonces acá la línea. Va a tener el atributo. Precio cantidad. Entonces es P por Q. Precio por cantidad. Entonces cantidad es del tipo integer. Calcular importe. Va a retornar también un integer. O un long. En parámetros. Le damos un parámetro. Le damos el nombre. Importe. Del tipo retorno. Y el tipo de dato. Un long. Y el producto va a tener el nombre del producto. Que serían los dos atributos más importantes. Nombre y el precio del producto. Con visibilidad private. En este caso el tipo de retorno del nombre es del tipo string. El precio. Private. El tipo. Integer o long. Dependiendo como lo queramos manejar. La cantidad integer. De la factura. Calcular importe. Es un diseño resumido. Faltan más atributos. Más métodos. Pero acá tenemos un ejemplo de cómo podemos analizar un poco. Nuestras clases. Nuestro diseño. Antes de empezar a programar. Ya tenemos las cuatro clases. Y sus relaciones. Los atributos. Y algunos métodos importantes que va a tener. Y para finalizar. La cantidad. También sería private. Y el tipo de retorno. Del tipo integer. Factura. Y podríamos tener atributos como. El folio. Que sería el identificador. Podría tener el atributo. Descripción. Observación. Fecha. En fin. Y todos con su. Su tipo de retorno. Y su visibilidad. Y ya está. Ahí tenemos el diseño. Quedamos hasta acá y cualquier duda que tengan lo revisamos en el foro. Hasta la próxima.